De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ha aumentado nuestra fe, hermanos queridos Le decimos todo el día Señor aumenta, aumenta mi fe Como Pedro calcula, Pedro ahí con él Le decía, Señor aumenta nuestra fe Porque de repente no creemos El Señor nos va a dar esa fe Es un regalo Pero ese regalo tenemos que aceptarlo Ya y ponerlo así bonito Partir y luego se va Este regalo tú ni lo botas No Ya Cuántos regalos tienes tú en tu casa Que este cuadrito, que esta cosita que acá Y con qué cariño Y le cuentas todavía a tus generaciones A tu gente, mira este me lo regaló Tal persona y esto es de familia Ojalá nosotros También hagamos lo mismo con la fe Con el Señor en nuestra familia Vayamos transmitiéndolo Yo he conversado con mis hijos Esta fe, esta cosa linda que yo tengo Se la debo a mi mamá Con todos los problemas Con todas las cosas Que yo he ido sabiendo hoy día Ya que ella lo pasó Y ella siempre alegre Siempre optimista Siempre ayudando Siempre sirviendo Ya y cuando el Señor la vino buscar Había una muestra No sé Ahí Esa iglesia del Colegio Unitario de Salvador Lleno, lleno, lleno De bote, bote, bote Fuera gente No cabía Ya y se acercaban y me decían Usted es la trinita Usted es la hija de la arguita Sí, le decía yo Porque yo supe en el diario Y dije Esta tendrá que ser la señora arguita Tanto bien Gente súper humilde Que se dieron el trabajo De ir Después que no habían visto a mi mamá Creo 20, 30 años Y al decirlo Eso fue la herencia Que yo creo que yo se lo he tratado Y hablé con mis hijos hace poco Y les dije Esa herencia de la Olga Que me ha dejado De la entrega Del servir No importa donde estés Que valemos por lo que somos No por lo que tenemos Y fue tan lindo Que mis hijos me dijeron Mamá Nosotros no hemos dado Cuenta que En lo que hemos ido logrando Es esa Esa Eso De darnos cuenta Que somos todos iguales Y que el dinero ahí Ayuda Pero no valemos Por lo que tenemos Sino que por lo que somos Y ojalá Y ojalá Dijeron dándoselo a los hijos Ya Y ojalá Mis bisnietos también Ya Tengo Gracias a Dios Señor me ha dado la luz Y la dicha de Estas cuatro generaciones Bueno Un ejemplo hermanito Que eso es la idea De transmitir Y que quede un buen Recuerdo Y yo le digo Yo muchos malos También están Pero le digo Bueno Quedémonos con lo bueno Y no solo Invitemos A las cosas negativas Que hayamos podido tener Y aquí está esta palabra Que nos ayuda Aquí está esta palabra Que nos ha ayudado Y nos va a seguir ayudando Y ya terminando Terminando la segunda Carta de Tesalonicense Mira Donde nos dice Tres Trece Y ustedes hermanos No se cansen De hacer el bien Palabras Nada más que una cosita Y ustedes hermanos No se cansen De hacer el bien Ya ya mucho rato No ya No pues ya hoy día Me voy a alcanzar No Hacer el bien Siempre hermanos queridos Y hoy día Ya nos quedan Como dos días Nomás para fin de mes Ustedes me han pedido Que recordemos Y vayamos haciendo Ese ejercicio Ese examen De conciencia del mes Que prometí Que le dije al señor Que me ayudara A cambiar Y que yo iba a tratar De hacer Lo he mantenido Como ha sido este mes Ah En mi actuar En el hacer el bien En el ayudar En el perdonar En el compartir En la paciencia Ahí veamos Y con confianza Señor Mira, mira Y aquí está Y aquí está esto Uy, terrible Todo esto Que me caí Señor Perdóname Ayúdame Que el próximo mes No lo hago Pero con optimismo Con alegría Y porque sé Y reconozco La nada que soy Y que dependo Solo del señor Así que Así que hoy día Seamos ese ejemplo De hacer siempre el bien Para que tantas personas Puedan imitarnos Y seguir tu camino señor Y no el del mundo Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir Su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir Su bendición Yo sé que Dios está aquí Su bendición Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí 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 Yo sé que Dios está aquí